hola chicas cómo están espero que se encuentren muy muy bien yo soy Iris Marcial para los que no me conocen los invito a que se suscriban a mi canal que me regalen un like y que me comenten chicas yo les contesto a todos los comentarios que me dejan yo los estoy contestando este pues hoy es fin de semana chicas hoy va a ser una limpieza súper rápida en la casa porque pues es rutina de todos los días de lunes a viernes entonces hoy voy a hacer solamente una limpieza de por donde va a pasar mi suegra y nada más entonces espero que les guste el video chicas espero que se entretengan y pues que se motiven también así que acompáñenme y Gracias por ver el video 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 Los invito a ver el video Gracias por ver el video